Hola gente, saludos, bienvenidos a Gunger Games, pasamos a otra misión de Splinter Cell Chaos Theory, volvemos a Japón, por Shedland creo que era aquella, bueno ya veremos, creo que sí. De una forma de guerra electrónica, el lanzamiento del misil se produjo en Japón, sí, pero parece que la orden formaba parte de una operación de seguridad privada, Displace International. ¿Displace? Es la empresa de Doug Shedland, tenemos contratos con ella, ¿quién es Shedland? Un antiguo oficial marín, uno de los mejores, era uno de mis candidatos para hacer Ekelom, hace unos años, pero no demostraba un gran amor al ejército ni a los Estados Unidos. Dicen que algún político le usó como cabeza de turco en un incidente del que no era culpable, pero solo podemos suponer lo que ocurrió. ¿Y cómo controlaremos la situación ahora? Tal vez los chinos puedan ayudar. Lo tengo. ¡Qué bueno soy! Ekelom ha localizado a Doug Shedland en Tokio hace seis horas. Está en movimiento con una conexión inalámbrica. Por lo que hemos conseguido descifrar, está a punto de cerrar un trato con sus contactos japoneses, sean quienes sean. Al parecer él y sus hombres van a reunirse en una casa de baños en el centro de la ciudad. Hay que averiguar con quién va a reunirse Shedland y hacer todo lo posible para impedir que cierre el trato. Es evidente que el ataque que neutralizó al Walsh y lanzó el misil vino a través de Seúl, pero tuvo su origen en Japón. Shedland tiene algo que ver. La línea secreta que hemos abierto en los servidores de displays demuestra que se está llenando los bolsillos con esta guerra. Para detener sus operaciones y evitar una nueva escalada de violencia, debemos identificar a sus socios y asegurarnos de que los algoritmos de Serkesi no sigan en su poder. Fischer, esa casa de baños donde va a celebrarse la reunión debe ser un lugar semipúblico. Habrá civiles y probablemente un buen número de pistoleros. En la última hora los hombres de Shedland están brotando como setas por todo Tokio y todos se dirigen al mismo lugar. Francis Cohen, que lleva unos meses destinada en Asia, ha descubierto lazos entre el propietario de los baños y una organización criminal japonesa conocida como los Nishim Rojos. Es probable que sean socios de Shedland. Francis Cohen, ahora no sé si es un personaje que salía en otro Splinter Cell. Me suena pero a lo mejor es de aquí del mismo juego, no estoy seguro. Bueno, a ver, en esta misión el tramo final se acaba complicando todo un poco y la verdad es que quizá resulta más divertido sacar el rifle y empezar a matar. Y quizá es lo más accesible. Pero si queréis el 100% obviamente no podéis matar a nadie, no se os puede ver. Y vamos a optar por hacerlo así. Porque quizá es más complicado, quizá hay alguien que no lo consigue pero se puede. Por eso voy a ir con Sigilo, que nos da bastante munición no letal de todo tipo. Como ya veis que dependiendo del Redding, que esto es la recomendación que nos hace William para la misión. Sigilo o Asalto. En Asalto nos dan más munición letal. Aquí no letal y aquí más repartido. Y bueno, el accesorio de escopeta os lo da aquí siempre el Redding. En Sigilo la empuñadura que sirve para que no se mueva tanto el rifle, es más preciso. Y en Asalto el accesorio es el francotirador, que ya lo vimos. Esto para cambiar las piezas que alguien ya me lo ha preguntado. Es con el botón que usáis para abrir el menú, sea mando o sea teclado. Cuando cambiáis de arma y todo eso, pues en vez de mantener pulsado el botón, solo pulsáis una vez. Sacáis primero el rifle, ya pulsáis una vez y Sam ya cambiará las piezas. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Si pilláis a este, le interrogáis, os dice algo interesante. No relevante, pero sí interesante. Yo paso. Y bueno, tenemos que pinchar estas líneas. Creo que son tres en total. Ya lo veremos, pero diría que sí. A ver, lo saco. Sam, te recuerdo que en la casa de baños habrá civiles. No mates a nadie. Repito, a nadie. Seré cuidadoso. Más que cuidadoso. Sé como Andy. No te pases la merda. Dan, aquí siete. He terminado el sótano. Todo despejado, salvo un viejo que está en las calderas. Parece inofensivo. Sí. Vale, corto. Vale. Cuidado con ese de la silla. ¿Qué? Los tipos no parecen japoneses. Sí, trajes caros con hombreras anchas. Llevan armas debajo, seguro. Los diseñé yo para displays. Perfectos para esconderlos. Ah, ahí está. Pues me gustan. Dax sabe ser discreto cuando es necesario. Fischer, ve a los despachos privados para averiguar con quién va a reunirse Settran. Sube al piso de arriba, al norte de tu posición. Bueno, aparte de apagar luces, podéis soltar las cortinas y así os tapan. Por si acaso. Bueno, a ver, siendo sincero. No sé si conseguiré el 100%. Es que el tramo final es muy caótico. Todos se disparan unos a otros. Y es imprevisible cómo se mueven. A lo mejor uno se da la vuelta, nos ve y no nos damos ni cuenta. Y al final vemos la puntuación y dice que alguien nos ha visto. Alguna vez me ha pasado. Pero bueno, os puede servir de referencia porque sí que me ha salido el 100%. Tal y como lo hago. Lo que pasa que hago otras veces, no. Fuera cámara. Veremos que pase. Ese a mí me molesta muchísimo. Y bueno, por si acaso. Si no queréis dejarlo inconsciente, podéis pasar por aquí arriba, os colgáis aquí en la parte de arriba. Y pasáis y vais directamente a esta tubería. Pasa que puede ser un incordio este que está en la calle. Ahora cuando entramos en esa ventana, sale demasiada luz y puede vernos. Y bueno, este civil tiene el código de una puerta. El problema es que no sé si dejar el inconsciente a un civil resta. No lo sé. Pero es el único que tiene el código. Y si pirateamos la puerta, los enemigos verán que ha sido pirateada. A no ser que los noqueéis antes de que lo vean. Tampoco sé si contaría como intrusión que hemos sido detectados, por así decirlo. Así que tenemos un dilema. Así que tenemos un dilema. Uh, eso sí es interesante. El otro no está aquí. Como venga ahora es que... Vale, 3-6-5-0. Vale. La reunión será enseguida. En los baños privados de la parte trasera de la casa de baños. ¿Con quién se va a reunir? Con los Nisin Rojos. Cohen tenía razón. El dueño de los baños es un pez gordo de la mafia japonesa. Todo esto es extraño. No me parece el estilo de Shetland. A menos que encuentres pruebas de lo contrario. Me parece una pista sólida. Seguiré husmeando. Fischer, esos dos no son de display. Son tropas de asalto de las FAD. ¿Qué hacen aquí las FAD? Puede que los Nisin Rojos hayan traicionado a Shetland. Espía esa reunión y averigua sus planes antes de que actúen las FAD. ¿Cómo vamos a detenerlos? Hablaré con el almirante Otomo para asegurarme de que nos coordinamos. Los Nisin Rojos no tienen ese tipo de tecnología. Pero Shetland... ¿Y si fuera él? Bueno, espero que no venga nadie. ¿Y ahora qué pasa? Ahora no sé qué pasa. ¿Y a este qué le pasa? ¡Oh, oh! ¡Uff! Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? ¡Pff! Ha visto algo. ¡Gracias! Vale, la segunda línea Dice Cohen que aún queda otra línea telefónica por pinchar Vale, pues son tres, sí, sí que son tres Guardaré aquí Bien, ahora esperamos un momento Ese de allí, que apenas se ve, es un civil, ahora sí se ve Que va a poner en marcha el vapor Y podemos pasar tranquilamente Esperemos a que sea más denso Ahí está él Bueno, podemos entrar por esta trampilla Pero como nos queda una línea telefónica Habrá que ir por otro sitio Ah no, era aquí, era aquí La trampilla os llevaría aquí A uno de estos baños Miramos la válvula también, que sea denso No veo una mierda Aquí hay más calor Pero esto también nos vale para pasar Para que esta torreta nos dispare Vale Aquí está la última línea Esa era la última línea, Fischer Cohen te da las gracias Dile que ha sido un placer Coño Que me ha ido Zachary Sí, señor He examinado los planos Hay un conducto de aire en la sala de reuniones Me preocupan las FAD Así que comprueba que no hay ningún dispositivo de espionaje Sí, señor Date prisa La reunión va a empezar ya A la orden La reunión va a empezar ya La reunión va a empezar Guardaré Ahora vendrá lo complicado Teoría del caos No he podido comunicar con Otomo No sé qué piensa hacer Un momento Esto se verá Esos son los jodidos Esos que veis que tienen una luz roja Creo que es visión nocturna o infrarroja Yo creo que es visión nocturna Así que nos ven en la oscuridad Las FAD no están aquí para coger a Setlan Han venido a reunirse con él Son sus compinches Dios mío, quédate ahí Tenemos que conseguir más detalles Antes de avisar al Estado Mayor ¿Se ha reído? ¿Pensará que le sigamos por medio Tokio? Relájase de cada uno Voy a bajarlos y a copiarlos en un disco ¿Me toma por imbécil? No es usted tan estúpido como para bajarlos de una red pública ¿Qué está tramando? No, he dicho que se relaje Tiene razón, no soy tan estúpido Mis hombres han configurado una red para atrás Sin cables, segura, separada de Internet Siéntese Tendrá sus algoritmos en cuatro minutos Quieto Lambert Déjale, ahora que sabemos la verdad Podremos reunir pruebas cuando todo se calme Ahórrese la comedia, careta Finge estar ofendido para encubrir sus mentiras Compruebo si ha hecho el ingreso O empezamos a disparar para ver quién sale vivo de aquí Kaneda y Tetsuo ¿Y qué me suena? Pasamos a retirada El bicóptero está de camino Asegura a esta área que nadie pase por aquí A la orden Fischer, tienes que... Lo sé, matar a Zedlan Bien pensado Parece que Zedlan está usando el código de regresión infinita de Zedgesi Para generar algoritmos y organizar a sus hombres Esto les va a alcanzar a los DBCs Verás que Zedlan establece los objetivos Y así lo contribuye a los perros Así que sus hombres Acuden a la orden de trabajo al lugar de Zedgesi Y completan su... Sin conocer cuál es el paz Bueno, guardo ahora sí Bueno, los jodidos ahora Hay dos tíos nada más salir aquí que llevan infrarroja Y nosotros no los vemos Así que nada más salir del conducto Ellos ya nos están viendo Según quizá Así que es tener mucha suerte Para salir sin que pase nada Entonces lo que podemos hacer es lanzar humo No veo la mierda Vale, vamos a suponer que ha salido bien No nos han visto No, por ahí no Supondremos que tampoco nos han visto Ah, guardo Y no me vendría mal otro de humo ¿Dónde estaba la cámara? Ahí está Vale, vale Están jodidos ahora Cuidado aquí la mina Este es el cacho que o tienes suerte o no lo tienes Hay varios tíos aquí esperando Llevan infrarroja o visión nocturna No sé qué es Así que es cuestión de lanzar las granadas cegadoras Hoy mierda Bueno, no sé si hemos pasado bien Es posible Bueno Supongo que os lo ha parecido también En ese caso guardamos Vale Me preparo Tassers No destruyáis las luces Que van a venir tíos con Visión nocturna O lo que sea Y las luces os protegen Más que no la sombra Me hizo ni un ver Que están creando César Para ellos Es un sitio No destruyamos Más que fascista Más que queremos Que va a ocurrir No la semper V�가 Var Ne HP ¡Ah! 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 Te has convertido en la herramienta de una política en la que no crees. ¡Abandona! Vamos aquí. Vale. Aquí va. ¡Ah! Todos a oscuras. Sí, todos a oscuras. Muy bien. Vale. Desarmar. ¡Ah! Ya te pillaré. Bueno. Un segundo. Vale. Dos curas. Muy bien. Ya está. Ahora a ver si no os ha visto nadie. Sí. No tiene por qué terminar así, Sam. De algún modo debe terminar. Estoy de acuerdo. Llevamos toda la vida luchando en sus pequeñas y sucias guerras. Y ahora estamos el uno frente al otro, apuntándonos con nuestras armas. Nada ha cambiado, Fisher. Y no cambiará si no rompemos con todo y empezamos de nuevo. Es la única forma. ¿Es tu propia teoría del caos? ¿Embarcar al mundo en una guerra y esperar que de las ruinas salga algo mejor? Saldrá algo mejor, Sam. Esta guerra cambiará el mundo. Hasta ahora las guerras se habían librado para que las cosas siguieran igual. Pero eso se acabó. América está podrida, Sam. Moribunda. Políticos, burócratas, sobornos, corrupciones. Todos son inútiles remedios para salvar a un país que lleva muerto muchos años. Es cierto. He visto muchos corruptos, como tú. Eres un asesino y un criminal de guerra. Esos son los epítetos con los que el sistema etiqueta a los revolucionarios, Sam. Para ser un héroe hay que ganar la guerra. Tú sabes que el mundo se construye desde abajo y no desde arriba. Honor, lealtad, coraje. No los hemos recibido del mundo. Hemos edificado el mundo con ellos. Te conozco. Crees en esos valores más que en ningún gobierno. Y sé que por eso jamás le dispararás a un viejo amigo. Bueno, podéis disparar o guardar el arma. Jaja, cuchillazo. Mejor todavía. Oh dios, a ver si hemos conseguido cien por cien. No dispararía a un viejo amigo. Tiempo detectado como intruso 2. No lo entiendo. Bueno. Me han visto dos veces. Pero esto seguro que es al final. Lo único que no sé por qué. También ha habido momentos que no sé por qué estaban nerviosos. Pero bueno, a ver. Esto es tener un poco de suerte. Ir repitiendo, cargando hasta que os salga bien. Así es como lo hago. A veces me ha salido el cien por cien. Y a veces me ha pasado cosas así. No, no hay más. Pero bueno. Habéis visto. No sé si vosotros habéis dado cuenta. Si me ha visto alguien o no. En mi caso no lo creo. Pero bueno. Es lo que hay. Es que lo haría igual. Y haría igual. Hasta que me saliera cien por cien. Esto depende de cómo pillese el juego. No hay más. De acuerdo. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Y nos vemos en la próxima partida. Saludos a todos. Cuidarse.